Una de las cosas que más me gusta comer para las fiestas son los sandwichitos de Vitteltonet. Me encantan, me encantan. Y elegí un pan pita o pan árabe que es facilísimo de preparar. Mezclas la harina, la sal, la levadura, el agua, el aceite. Integras bien, das un buen amasado y dejas descansar la masa unos 10, 15, 20 minutos. Tapada. Luego cortas bollitos de 40 gramos aproximadamente. Los estiras de 10 centímetros, 10, 12 centímetros. Los pones en horno bien, bien fuerte para que se inflen. Serán 6 a 9 minutos. No deben tomar color, tienen que quedar blanquitos. Luego los apilás, los tapás con un lienzo o con un plástico para que conserven el vapor. Listo, los rellenas con la carne que prefieras, con una salsita tradicional de Vitteltonet. Y los disfrutás este 24 o 31 en tu mesa. Listo, los rellenas con una salsita tradicional de Vitteltonet. Gracias.